bueno gente seguimos nuevamente con las vídeos reacciones y ojito que acá 420 acaba de sacar una colaboración junto con un artista que la verdad desconozco también el pana se llama taiko lo sacó en su canal de youtube y nada chicos vamos a escuchar este temita vale taiko acá 420 y el tema se llama casting vídeo oficial este tema salió hace un día vale acá 420 viene sacando temas espero explotar y si no la verdad que me gusta mucho y los featuring que está haciendo también brutales así que nada chicos taiko a 420 cast y el vídeo vale así que nada mueve que lo que hoy el tema dura dos minutos ojo un poquito durante mano es que esa esa vocecita y esa palabra el palabreo que tiene aquí 420 fort juani o 420 como diga tú ya con eso acá 420 el más duro escuché me encanta en este tipo de bix el sonido el bix esto es reggaeton esto es discotequeo donde lo pongo escucha 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 en el sonido como un como de videojuego algo así lo cueste este flow de acá 420 es único loco este del flow que tiene acá 420 con esta voz que tiene es espectacular él tiene una voz que también que es como muy versátil la voz está muy distinta a que él saca que la verdad también me gusta mucho pero esta que tiene aquí la natural loco esto la rompe loco este este es este para que está aquí el escolta que se ve aquí creo que él es corta de paelita no estoy con el se parece y es y y y y y ojo estoy viendo que la carla mente canta o todo eso como no entendí esto y taiko es un artista o el productor o qué onda un poco o sea quede como dejémoslo saber en la cajita de los comentarios quién es taiko gente disculpe mi ignorancia no sé si un productor es una producción o es un canal de subir vídeos o algo así porque pensé que este pana iba a cantar y la verdad no cantó y quedé con ganas de escuchar a taiko pero la verdad no sé nada chicos así que nada chicos este este el tema de de acá 420 con taiko que la verdad no salió taiko sal tú el tema fue de acá 420 déjamelo saber acá dentro de comentarios si te gustó regálame tu bonito like tu bonita suscripción activa con nosotros activa la campanita comparte este canal comparte vídeo para que le llegue a muchas más vídeos a más muchas más personas así que papay está aquí presente se despide hasta otra próxima vídeo reacción no